¡Suscríbete al canal! A partir de las 11.30 am, por las dudas aclaro, ¿eh? Usted que es tan nochero, ¿eh? A usted le estoy haciendo la aclaración. Bueno, tenemos invitados a esta hora de la tarde. Nota más que interesante, tanto para hombres como para mujeres. Le agradecemos, está con nosotros el doctor Eduardo Sosa, él es especialista en cirugía plástica. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, doctor? Hola, buenas tardes. Bienvenido. Bueno, gracias por acercarte hasta los estudios. Bueno, queríamos charlar primero y antes que nada sobre algo que es un tema sumamente actual. Por allí, cuando se dan algunas noticias, se genera un poco de paranoia y pánico. Tiene que ver con la lipoaspiración o la liposucción, también conocida. Hace algunos días salieron, en algunos medios de comunicación, un fallecimiento. Y los cuidados que hay que tener. Primero, antes que nada, modo de introducción, ¿de qué hablamos cuando hablamos de liposucción, doctor? Bueno, es importante. Bueno, la liposucción creo que es, por medio de, en quirófano, por medio de una cánula muy finita, de 3, 4 milímetros de diámetro, uno extrae la grasa por aspiración superficial que tiene, por ejemplo, en la zona abdominal del paciente. Viene un paciente, te consulta que tiene un poco de depósito de grasa o desdibujada la cintura. Bueno, esa grasa superficial, que no es para adelgazar la cirugía, sino es para modelar, se puede extraer de esta manera. Eso es técnicamente lo que es la lipoaspiración. Se extrae la grasa superficial modelando el cuerpo del paciente, por medio de distintos tipos de procedimientos. Uno de esos es lipoaspirando en forma de vacío con cánulas de ese diámetro. Bien, perfecto. ¿En cuánto tiempo suelen hacerse este tipo de cirugías? Va a depender mucho del tipo de paciente y de la liposidad que tenga. Como no es una cirugía para adelgazar, no todos los pacientes son calificados para poder llegar a una liposucción. Entonces es importante en la consulta clasificar al tipo de paciente y en base a eso ver qué zonas hay que lipoaspirar, ya sea la zona de los flancos, la cara abdominal, el abdomen o los brazos. Y depende de eso y lo que se pueda llegar a hacer y el límite que uno tiene compatible con la vida para hacer es el tiempo que uno hace. Pero generalmente ronda entre las 2 y 3 horas. Bien. Obviamente, y bien me lo explicabas, tiene que haber un estudio previo. De allí para clasificar al paciente. En realidad lo que uno tiene que hacer, que por qué uno a veces le comenta o uno lo entrevista cuando pasan estos casos. Primero que hay que ver que como todo esto es cirugía y muchas veces pasa que se oferta de una manera como que es algo muy banal, algo que, no sé, como ir al kiosco a comprar... O un corte de cabello. Dentro y salgo y chau. Dentro y salgo. Y no es así. La cirugía plástica es una cirugía, es una especialidad que se tarda muchos años uno en formarse y sigue siguiendo en formación. Y es importante saber eso. ¿Para qué? Porque una medida que va adquiriendo conocimiento, se va formando y va teniendo su experiencia, va teniendo más herramientas científicas para poder discernir sobre un paciente tal o un paciente cual. O sea, es así. Y depende mucho de eso. Es cómo vos vas a estudiar a ese paciente que llega al consultorio. Yo me quiero hacer una lipoaspiración. Perfecto. Usted puede clasificar como no puede clasificar y eventualmente lo mando a hacer dieta, baja la grasa que está por detrás del músculo que no tiene nada que ver con la lipoaspiración y después nosotros podemos hacer un análisis clínico, quirúrgico exhaustivo sobre el paciente y si califica o no. Y en base a eso no olvidarse que el paciente es un todo. El paciente no es solamente un rollito o un depósito de grasa superficial. Es un todo. Un paciente que también respira, que tiene sangre, que circula. O sea, que hay que clasificarlo al paciente y pedir estudios previos en donde el paciente se vea que está totalmente fuera de peligro en ese sentido y que puede clasificar para hacerse la cirugía. Por eso existen los estudios preoperatorios, laboratorio, electrocardiograma, ecografía, tomografía, dependiendo qué se le vaya a hacer al paciente. Y en este caso puntual, con ese preoperatorio y una evaluación anestésica, yo generalmente casi todas las cirugías las hago con anestesia general. Me siento más seguro y el paciente creo que está un poco más resguardado desde esa manera. Y en base a eso uno puede actuar y disminuir los riesgos. Que es importante saber que vos tenés riesgo como toda cirugía. Un sangrado, una infección, un embolismo. Pero uno puede disminuirlo. Primero, que es importante que el paciente sea informado de los riesgos. Y segundo, que es importante que sepa el paciente con quién se va a hacer la cirugía. No es lo mismo hoy en día con el advenimiento de que la cirugía plástica, que todos hagamos un curso, tiene que ver el paciente si ese médico está capacitado o está formado para hacerlo. Eso no quiere decir que en este caso pueda pasar algo fortuito, que pasa a veces en las complicaciones, que por más que vos hagas todo bien, puede pasar. Pero es importante que, en general, el paciente se informe quién lo va a operar y qué formación tiene. Y esto solamente lo tiene que hacer un cirujano plástico formado para eso. Y en base a eso, ese médico criterioso va a saber clasificar qué paciente puede ir para una cirugía y cuál no. Y en base a eso, uno ya está disminuyendo los riesgos con estos parámetros. ¿Y en dónde uno se va a operar? Yo, generalmente, en las dos instituciones donde opero, acá en Policlínica o en el Español en Mendoza, tienen terapia. ¿Por qué busco eso? En la formación que yo he tenido, trato de resguardar la vida del paciente también desde ese lado. Ahora, ¿siempre necesitas una terapia? No, pero vos por lo menos disminuís los riesgos haciendo ese ABC también. el cirujano, el tipo de paciente y dónde lo operás, con qué instrumentales y eso va en la asistencia general del paciente. No pasa nada, pero como le digo antes, uno puede hacer todos los protocolos de prevención. Sí, seguir al pie de la letra de todo. Pero puede pasar. Algo fortuito puede pasar. Bueno, en base a eso uno puede actuar. ¿Dónde? Teniendo todos los medios. Me decías que, por ejemplo, tanto yo tenía la idea que era más que nada mujeres, pero me decías que hombres y probablemente capaz que cada vez más. Yo hago, porque es interesante, yo por eso cuando me di ofrección de hablar, yo quería hablar, porque yo hago mucho lipoaspiración. Casualmente este viernes opero acá una lipoaspiración, la semana que viene, en Mendoza también. Es una cirugía que tiene riesgo, obvio. Dentro de toda la cirugía plástica, yo creo que con respecto de vida, tiene su riesgo elevado, pero uno puede disminuirlo para que no entre en pánico la gente y puede operarse también. Nadie está exento de que te pueda pasar. pero es importante llevar tranquilidad sobre eso. ¿Por qué? Porque la liposucción, tanto en hombres como en mujeres, se hace mucho. Ni le digo en los países afuera. Yo estuve ahora en Miami en febrero, el mes que viene me voy a Chicago, o sea, se opera mucho la lipoaspiración. Entonces es importante llevar tranquilidad que, obvio, tiene su riesgo, pero pueden disminuirse de esta manera. Y se hace en hombres y en mujeres. Yo hago hasta lipomarcación, que es una técnica también innovadora en donde esculpís el cuerpo y marcas hasta las zonas musculares, las líneas musculares lo anatomizás al abdomen. Pero, como vuelvo a repetir, todo empieza del ABC. ¿Quién te opera? ¿Dónde te opera? ¿Cómo se clasifica al paciente? ¿Y qué tipo de paciente es el que vos sometés a la cirugía? Por eso es importante el estudio previo sin lugar a dudas. El análisis clínico quirúrgico, como esto es cirugía, por más que sea cirugía plástica, no deja de ser cirugía, es importantísimo. El diagnóstico clínico quirúrgico que haga uno con un paciente es muy importante. Y en base a eso va a saber qué hacer y qué no hacer para la prevención. ¿No es cierto? Dentro de las cirugías plásticas, ¿cuál es la de mayor y menor riesgo? ¿O es indiferente? Sí, va a depender mucho del tipo de paciente. Si no me opera un paciente de 25 años que un paciente de 65. Pero las abdominales son las que por ahí llevan un poco de ventaja. Tanto una abdominoplastía que cuando uno saca el exceso de cutáneo que tiene el paciente o la lipoaspiración. ¿Me entiendes? Son cirugías de riego. Nunca uno tiene que disminuir la complejidad de ese paciente. ¿Me entiendes? Recién que depende del chequeo que haces. Incluso también podés pedirle que haga una dieta. Si, o lo rechazo. O no lo pero. Me prefiero cuidar al paciente, cuidarme yo. Es así. Porque uno también tiene que ver de que también hay que ver donde uno pone el bisturí como decía mi maestro. ¿Me entiendes? O sea, primero no dañar. ¿Me entiendes? O sea, uno tiene que saber cuándo decir que no. ¿Por qué? Porque te voy a repetir, está en peligro el paciente. El paciente no es solamente un rollito, es un todo. Por eso a veces cuando uno viene a hablar, habla de que se respete la cirugía plástica. Esto es cirugía plástica para que la haga el cirujano plástico formado en eso que tarda entre 6 y 8 años en formarse, después de médico. Y siempre después está yendo a lugares, congresos. Siempre en actualización. Y siempre, bueno, y ahí en ese sentido, Eduardo, ¿qué cosas se están descubriendo o novedades hay en este? Porque supongo que todo el tiempo por eso hay que ir actualizándose, ¿no? Sí. Lo importante es eso, no perder la actualización permanente y la formación continua, como decía mi maestro, el doctor Yuri, ¿entiendes? Él decía siempre, no perder la continuidad en formación, porque uno nunca se la sabe a todas. ¿Me entiendes? Entonces, siempre las personas que por ahí tienen más estadística, hay que ser respetuoso de ello, ¿me entiendes? Yo ahora voy al Congreso de la Sociedad Americana, o sea, la Sociedad Americana, la más importante del mundo, que es Estados Unidos, en Chicago. Y vos, uno, ¿por qué va? Porque siempre hay algo que te enseñan. Siempre vos seguís aprendiendo, sobre todas las personas que tienen más estadística que vos. Y si vos crees que ya te las sabés todas, ahí perdimos. Estás al horno, porque por ahí recién estás empezando. Y no solamente uno, sino el paciente. Así es. Y lo más importante de esto, como decía mi maestro, es tener más herramientas para poder discernir sobre ese paciente que se siente enfrente. Diminuir los riesgos, no lo evitas, porque nadie, es como cuando viajás en el avión, no sabés si se va a estrellar. Sí. ¿Me entiendes? Pero vos sabés que lo podés disminuir, y siempre teniendo respeto sobre qué es cirugía. Bien, y esto es muy personal. Digo, cuando un cirujano vos me decís, por ejemplo, no, no te opero porque no, de acuerdo al chequeo que te he hecho, no estás apto para tal operación. Así como hay profesionales que se determinan así de este modo y otros no. Eso hay que dejarlo bien en claro también, porque uno a veces se engloba a todos en la misma bolsa. Así es. Sí, sí, sí. Lo más importante de esto es que se tome con seriedad la especialidad y que el paciente entienda que puede disminuir su riesgo y no entrar en pánico si está con un profesional que puede reunir las condiciones para poder ejercerlo en un lugar que sea apto para que realice. Eso es lo que a veces, yo por ejemplo, en mi opinión y eso sin ofender a ningún colega, yo no hago internación de día. Yo no me gusta la internación de día, me formé en un lugar donde era muy estricto en eso, después tuve becado casi todo un año en Europa que hacíamos lo mismo, me gusta que el paciente, casi todos los pacientes los anestesio en forma general, tengo un buen equipo acá en San Rafael en la Policlínica de Anestesista, en el Planal de Mendoza lo mismo, son muy excelentes y yo nunca he tenido, gracias a Dios, hasta acá un problema y siempre anestesia general, o pero una nariz, o pero una mama, o pero un abdomen y el paciente se tiene que quedar 24 horas así haya sido la cirugía en 40 minutos. Yo velo porque el paciente se vaya recuperado a su casa. Sí, que eso es lo importante y esa es la forma de disminuir cualquier riesgo. Porque lo tenés ahí o está en todo caso. Cualquier cosa los riesgos siempre aparecen en la noche. Si un paciente te va a sangrar, te sangra en la noche. Sí, sí, sí. Y eso no lo digo yo, lo dicen desde Finoquieto que es un cirujano general más famoso de la Argentina en adelante. Entonces, uno tiene que ser muy, muy cuidadoso a la hora de evaluarlo previamente del análisis clínico quirúrgico, de los estudios previos y también del POS. No hay que olvidarse nunca del POS porque el paciente hasta que no te ha recuperado vos no estás exento que el paciente pueda complicarse. Bueno, clarísimo doctor. Ya casi como para ir cerrando. Tengo entendido que son costosos estas cirugías. ¿Es así? Sí, son costosas. Hay veces cuando ya es muy barato uno también tiene que dudar. Sí. ¿Entiendes? Claro. Tiene que ver. Hay un término medio. Es muy volátil. Uno puede cobrar y depende mucho de la experiencia. Pero también es importante saber que cuando ya es muy barato uno tiene que dudar también. En cuanto a estadísticas, no sé si la maneja Argentina o ya que trabajás tanto aquí en la provincia de Mendoza, ¿es uno de los lugares donde la gente acude más a este tipo de cirugías? Mira, yo hace tres años y medio casi cuatro que estoy en San Rafael. Comparando con Buenos Aires o con lo que he vivido afuera o que he viajado a Estados Unidos. En Mendoza, a medida que va pasando el tiempo o por lo menos lo que yo voy viendo, cada vez la gente consulta más. ¿Y sabes qué? Consulta mucho en cirugías que antes no se hacían. Yo opero mucho nariz, opero mama, pero por ejemplo, me ha pasado que pongo prótesis de pantorrilla, que antes eso no se veía. Y yo eso lo aprendí en Europa a través de un agente de México y eso antes no se veía mucho. Cada tanto y hoy en día por ahí tenés tres, cuatro casos. Prótesis de glúteo, que antes se hacían menos, y así, lipoaspiración HD, que es lo que te decía recién, de lipomarcación. Y a medida que va a pasar el tiempo como la gente se va animando. Obvio que la crisis también afecta a esto, ¿no? Sí, 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 claro. Porque casi viene a ser un lujo, digamos, ¿no? Claro, pero que se opera la gente, se opera. Así te lo digo. O sea, no es que no se opera. Se opera y cada vez más, sobre todo en la mujer, va teniendo, yo felicito a eso, va teniendo más derechos, se va imponiendo más, y eso ha hecho también de que se anime a más. Y eso la verdad que es muy gratificante, sobre todo en las luchas personales que ya tienen, ¿no? Bien, perfecto. Le agradezco mucho, doctor. Ya casi se nos ha ido el programa. Si es importante eso, de la consulta al profesional, por supuesto. El chequeo previo, de ahí más el profesional sabrá cómo llevar adelante cada caso, porque es un individuo. Así es. Y así hay que tratarlo, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Doctor, ha sido muy amable, ¿eh? Estábamos hablando con el doctor Eduardo Sosa, especialista en cirugía plástica, contándonos un poco sobre qué es lipoaspiración. Pasada por aquí, por la tarde de FM Voz y de Modo Radio. Hasta las 7 estamos aquí. ¡Gracias!